Presentando hoy el bono amarillo que estábamos hablando bien, resaltando el color para que la gente no se confunda, por ahí hay otros bonos de direcciones de la policía de la provincia. El bono de la vaca es amarillo, vamos a tratar de mantener el color de acá en más. Y bueno, felices porque le salieron a vender, como contaba Juan hace un rato, jueves y viernes, y la verdad que tuvo una aceptación bárbara, que nosotros lo comentábamos como un buen síntoma de que se está trabajando bien, porque si no la gente lo rechazaría, pero no, tiene buena aceptación. Bien, Susana, te escuchamos, contanos los premios. Bueno, los premios, es como todos los años, tratamos de mantener más o menos el estilo de la rifa, hay una moto, hay televisores, hay heladeras, lavarropa, una cámara de foto Kodak, un equipo de audio, una tablet, un kit de taladro eléctrico con accesorio, un coloventor y parlantes portátil. La idea de los premios es, como yo te explicaba hoy, es poder entregarle, comprar los premios acá en Crespo y devolverle de alguna manera a los comercios, a la gente que colabora también, devolverle como gentileza o como agradecimiento, porque comprando los premios acá, lo organizamos nosotros, lo cobramos nosotros y compramos los premios acá en Crespo. Bueno, ¿cómo se puede pagar? ¿Qué chances hay, digamos, para poder abonar en cuotas y quiénes se ocupan de eso? Bueno, nosotros, la comisión, nosotros organizamos la rifa, nosotros las vendemos junto con la comisión y los recaudados los manejan ellos y la rifa sale 1.050 pesos o se puede pagar en 7 cuotas de 150 pesos por pago de contado se sortea un dron y la rifa es sale o sale, o sea que los premios se entregan, sí o sí, es anti-cribano público con el taloncito, o sea que si por pago de contado se venden 10 rifas de pago contado, el dron se sortea igual con los 10 taloncitos que se sale o sale. Bueno, Juan, que ya tenés también mucha trayectoria y has visto muchos bonos y has cobrado y has vendido también, ves el apoyo masivo de la gente, lo que hoy decías significa que las cosas se están haciendo bien. Sí, eso es lo que la gente me dice, que están muy conformes porque las cosas están haciendo bien, conformes con la comisión, cómo distribuyo los recaudados, que salta a la vista, ¿no es cierto?, y están muy conformes con el tema de todas las patrullas porque ellos saben que todo año a año se va recambiando tanto los vehículos de Abac, Abac del pueblo que es el que colabora para el apoyo de la comisaría, o las motos, o así mismo se está vendiendo ahora a la gente el campo, que también les quiero agradecer porque están muy conformes, porque dentro de las dos camionetas que hay está la Ford Ranger, que justamente la comisión pidió que no la llevaran para sacar las tareas rurales, patrullar en la zona rural, ¿no es cierto?, entonces se iría completando todas las zonas, solo la ciudad, sino las zonas aledañas, que la gente está muy conforme con eso, está muy conforme con lo que se hace porque yo les explico que lo que nosotros hacemos justamente no podemos hacerlo de magia, hay que tratar de recaudar de esta manera, ¿no es cierto?, con la venta de las rifas que hacemos todos los años, la cuota de socios, aparte yo, vos sabés que en el tema de premio, casi que no, 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 no la miran, te la compras por colaborar, no, 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 parece que eso a ellos no le interesa la colaboración porque saben que las cosas están bien, y a mí me llena de orgullo que te digan, no, la comisión está trabajando bien, la policía está trabajando bien, sigan adelante, que estamos conformes, y... Igual, si alguien colabora y se gana algo, mejor todavía, ¿no? Y mejor todavía, sí, porque yo le digo, mirá si ahí te saca algo, bienvenido, sí, y si no, de eso yo colaboré, y te hace sentir bien, ¿viste? Y por otro lado, ¿cuándo es el sorteo? No te pregunto. El sorteo final es el 31 de marzo de 2017, o sea que sería, esto sería de 2016, 2017 la rifa esta. Bien. Bueno, y como siempre, nosotros interiorizamos a la comunidad de lo que se hace, que está a la vista como recién decíamos, ¿esto va a tener un destino particular o es para gastos generalizados? No, como decíamos, normalmente, año a año, tratamos de destinar los fondos que recaudamos de la rifa para el recambio de un vehículo. Creo que hace más de 10 años que todos los años venimos cambiando un vehículo, o sea que no dejamos que se desactualicen, tienen máximo 3 años de antigüedad, y ya después tratamos de recambiarlo, así no se desmejora tanto y sirve para entregarlo como parte de pago. Tenemos, para entregar ahora, digamos, ya las entregamos, pero se están acomodando dos motos y la Peugeot Partner, que compramos a principio de año, así que es la muestra cabal de que con el bono del año pasado hicimos esas inversiones, y bueno, tratando de aumentar lo que es el proyecto de las cámaras en conjunto con la municipalidad, que es por ahí el proyecto que tenemos para poder suplantar esto de que nos falta por ahí personal policial, que no hay gente en la policía suficiente como para poder llenar lo que es la comisaría, que venimos con el plantel de hace 10, 15 años. Bueno, ¿dónde contactarlos para pedir la rifa? ¿O cómo es? Pueden contactarlos llamando a la comisaría o algunos de la comisión, o estamos nosotros, nosotros estamos con papi siempre en la calle, la verdad que podés llamar a mis celulares, 155-054-202, o para querer hacerse socio, y si no, papi, papi es el 154-160-499. Susi, y también decir, ¿cuánto es el mínimo para los que quieran aportar mensualmente su cuota? Bueno, activo, que es el mínimo, está a 50 pesos, después está adherente, que es otra categoría, que está a 70, que casi siempre son comercio, y después está a 130, o la parte empresarial que paga un poco más.